¿Cómo va todo? ¿Cómo va la jornada? Bien, pará que me voy a matar acá. No, pero queremos verte esquiar, esa es la idea. Ah, no tengo idea. Principiante. ¿Hoy empezaste? Hoy empezamos, sí. ¿Y dónde sos? De Río Grande, Tierra del Fuego. Ah, ¿el largo viaje? Un poquito, sí. 3.000 kilómetros y pico, sí. Un tirón, digamos. Sí, bastante lindo lugar, un tirón largo, pero se justifica, ahora es la pena venir. Contame, ¿cómo conociste Esquielo, La Hoya? ¿Cómo te enteraste? No, conocí porque tengo unos familiares en Trelew, y bueno, nos invitaron, es la primera vez que venimos, y la verdad que vamos a volver. Bueno, la nieve, bueno, ustedes son del sur también de la Patagonia, conocen ya la nieve. Conocemos la nieve, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo viste los servicios en Esquielo? No, los servicios son muy buenos, el servicio en general muy bueno, me parece accesible el costo de la subida, el costo del alquiler de toda la ropa, me parece que es para venir a visitarlo y verañar acá. Verañar, bueno. Sí, verañar en verano y en invierno, sí. La comida, bueno, muy buena, buenos precios, tampoco es caro, accesible, lo mismo que lo que es hotelería o hospedaje. Bueno, algo fundamental es dormir bien, ¿no? Se duerme bien y se duerme calentito, es importantísimo, sí. Bueno, si hay algo que no puede faltar jamás, algo que no puede faltar jamás, es la foto, siempre lleva el recuerdo. Estoy filmando a mi mamá, sí, sí. Ahí viene, ahí viene. No puedo preparar el video porque si no me va a matar. Ah, bueno, seguimos filmando mientras vamos charlando, ahí viene tu mamá. Me llamo Martina, soy de Trelew, de Trelew. Bueno, un tramo cortito, una tarde y ya estás acá. Sí, sí, vinimos el jueves, estuvieron medio malos los días, vinimos hoy recién. Pero bueno, nada, ya te cansa dos horas y ya estás muerta, estás muerta, estás transpirando, no se va bajo cero, pero estás transpirando como si hicieran 30 grados de calor. Bueno, veo que aflojaste un poco, no estás esquiando ahora. Es que la tenía que filmar a mamá, pero... Ah, ¿se van turnando? Nos vamos turnando para filmarnos, pero si no, ya estaría ahí, yendo y viniendo, yendo y viniendo, no me importa. Bueno, ¿la primera vez que venías la doña? No, la segunda, la segunda. Sigo acá en la pista de principiantes porque no me animo atrás. Y me encanta, me encanta venir. Y más, cómo nos recibió, es que el nevando, todos los jueves y viernes nevando, hicimos guerra de nieve hasta que nos cansamos en el centro y todo. Bueno, se hacen buenas amistades también acá. Sí, también, también, eso está buenísimo, la gente es súper sociable y re buena onda también. ¿Los precios cómo los viste? Hay que venir bien preparados, económicamente. ¿Ahorrando? Obvio, hay que ahorrar, hay que ahorrar. Los precios más o menos, pero bueno, se lo merece, se lo merece. Bueno, que lo disfrutes. Muchas gracias. No la conocía, pero muy lindo. ¿Su nombre y de dónde es? De Comodoro, Liliana Peña. Liliana, contame, ¿por qué decidiste venir a esquiar? Trajimos los nietos a esquiar. Ah, mirá que lindo en familia. Sí, 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 los nietos están esquiando. Bueno, me imagino que alguna fotito te vas a llevar. Varias, sí. Sí, sí, sí. ¿Con quién más vino? Con mi esposo y los nietos. ¿A disfrutar todos? Todas a disfrutar, sí. Bueno, voy a aprovechar a preguntarle por los precios, ¿cómo los vio? No sé, como no había venido otros años, pero está bueno. ¿Accesible lo vio? Accesible, sí, sí. No sé, sí, sí.